Vamos a ir rápidamente con Diego Monroy, porque nos cuenta Diego que está en este momento con un protagonista, con el técnico de la selección al cual vamos a enfrentar, está con el señor Arrua Barrena. Adelante, Diego. Hola Germán, el placer de saludarte, así es. Ya estamos nosotros un día más, ya estamos en martes respecto de lo que es la República Argentina y tenemos el agrado y al mismo tiempo le agradecemos a, como lo dice su remera, Rodolfo Martín Arrua Barrena, el técnico de Mirato Sarra en el Nuevo Vasco, ¿cómo vivís teniendo en estas horas, en estos días, a la selección argentina acá en tu tierra, podríamos decir? Bueno, ante todo es un placer poder volver a ver caras nuevas, porque están un poquito mejor que hace un par de años, pero bueno, estamos pensando en el partido, en tratar de disfrutar, le hemos hablado ya en varias oportunidades con colegas tuyos, hay una camada nueva de jugadores que a nosotros nos sube muchísimo la experiencia de enfrentar a uno de los favoritos para conseguir la Copa en Qatar, y bueno, esperemos que se pueda disfrutar de un buen espectáculo, la gente que vaya lo disfrute, que no haya lesiones, y que bueno, que sea un buen espectáculo. Estuviste cerca de tener un Mundial, ¿qué faltó? No, bueno, sí que es verdad que los partidos que hicimos fueron partidos que estuvimos a la altura, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cuestiones que creemos que todavía estamos un escalón abajo de las elecciones que generalmente participan en los Mundiales, y estamos enfocados en eso, en tratar de mejorar. Ahí el Mirato tiene una buena cantidad y calidad de buenos jugadores, no falta el tema físico tratar de estar más cerca, pero bueno, ese es el objetivo, como les digo siempre, hay que ir de a poquito mejorando día a día, y por eso a nosotros nos gusta enfrentarnos a selecciones que en principio tienen más cultura, más fuerte, lo hemos hecho hace dos meses atrás, en el camping que tuvimos en Austria, con Paraguay, con Venezuela, y bueno, ahora nos toca Argentina. Te pones la vara muy alta en lo que es probarte. Sí, pero creo que es la mejor manera de mejorar, obviamente que hay que tener mucho cuidado con los resultados, porque los resultados negativos te sacan confianza, pero somos claros con los dirigentes, somos claros con los jugadores, y creo que cuando te enfrentás a estos rivales que son superiores, mejorás, mejorás. Espero no equivocarme. Hubo amigos, colegas también, que cuando se enteraron que venía a verte a charlar, me mandaron un mensaje para vos, y todos coincidían en lo mismo. Como, ojo. Mis hijos me dicen ojo, y los tengo hace un mes. Nosotros no somos una selección física o que utilice un juego directo. Hay momentos que sí, que nos toca, porque el rival nos tiene mala pelota, pero sí que corremos, sí que nos gusta tener la pelota, hay momentos que lo hacemos, momento que no, a lo largo de estos amistosos partidos de previa de Mundial, no ha tocado equipos con los cuales tuvimos más posición de pelota, ahí nos sentimos más cómodos, y también nos tocó contra Corea correr, jugar más a la contra, pero bueno, sigue siendo fútbol. Deseamos que salga un buen partido, tengo intereses creados, porque a partir del jueves voy a hinchar por Argentina, porque espero que salga primero del grupo, porque tengo las entradas, octavo, cuarte, semifinal. Pero bueno, eso será después. Ahora quiero hacer un buen partido, que los chicos asuman la experiencia y podemos sacar ventaja. Cuando ibas describiendo a la selección de Emiratos, no dijiste meter, y eso me tranquilizó. No, pero es un partido, ellos saben que es un partido que será visto, y no tengo que mencionar eso. Van a meter, porque para ellos es algo importante. Argentina también, obviamente que hay algunos cuidados. Y bueno, referí ese egipcio, lo conozco, así que esperemos que esté todo tranquilo, que sepa manejar el partido. ¿Ya sabés cuántos cambios van a poder hacer? Creo que son seis cambios. Son seis cambios. Todavía no me comentaron el tema de las ventanas, cuántas ventanas vamos a tener para... Pero bueno, más o menos, supongo que como es un tema oficial, referí de FIFA y todo eso, supongo que serán seis cambios y las tres ventanas habituales. Fuimos a Estados Unidos a la gira, la última que tuvo la selección argentina, Honduras y Jamaica, y Honduras le puso marca personal a Messi. Bueno, cada entrenador tiene su secreto. ¿Vos? ¿O no lo vas a ver? ¿O mañana, el miércoles? No, sería una sorpresa para muchos. No, no. No hay misterio. No tengo mucho misterio, sí que puedo... Obviamente que analizamos los rivales y hay algunos cambios tácticos, pero la marca defensiva es zonal, las basculaciones y coberturas que pido siempre. No, 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 es mi opinión, no creo en eso, no digo que tengo la verdad, pero bueno, no hay mucho secreto en esto, ahora con el tema de la tecnología. Ya está. Ya sabe todo. Sé que ellos saben, nos conocen y han visto videos, conocen a algunos jugadores, tenemos relación con el staff. Esto es fútbol y es fútbol profesional. Contame el ojo que te llega de tus hijos y las edades que tienen, ¿cómo crees? No, a ver, son fanáticos, aunque hay uno que es español, pero es argentino y que 17 años tiene, el otro tiene 11. Bueno, mis hijas ya son mayores y igual van a estar acá y son todos hinchas de Argentina. Esto es obvio. Y en los comentarios hace como un mes y medio que vienen, ojo, no me lo toqué. No sé si vamos a llegar a tocarlo, pero bueno, es fútbol, este fútbol, repito, a mí lo que me interesa es que mis jugadores tengan la experiencia, lo disfruten, saquen un partido entretenido, que el fan que vaya al estadio lo pueda ver en directo a la selección argentina y punto. La primera vez contra Messi, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Sí, sí, en cuanto a entrenador, sí. He estado en algunas selecciones como jugador, en la última etapa con el Coco. He estado con España y con Francia. Me acuerdo. Pero bueno, sí, después sí, como entrenador, sí. Esperemos que, nuestro objetivo es que este partido lo podamos repetir nosotros estando en un mundial. Eso es el objetivo y la cabeza de la federación. Para eso hay que trabajar mucho. Definime a tu selección con dos palabras. Es una selección joven. Son chicos que he tenido, hay algunos que lo he tenido en los clubes. Algunos he hecho debutar. Son chicos con ganas, con hambre, con esta cultura, que hay cultura futbolística, que hay que ir inculcando. Esta es una temporada, lo he dicho, a nivel local, atípica, porque en los últimos años la cantidad de público no era bastante en los estados. Este año es impresionante. Mira. Y eso favorece al ritmo de la liga. Claro. Los jugadores se entusiasman más, están más metidos, terminan los partidos con algunos roces. Entonces, eso está bueno. Y bueno, esperemos que eso nos ayude a nivel selección a tratar de levantar un poco más esta intensidad, ritmo físico que necesitamos para estar un poquito más cerca de estas selecciones que te digo que habitualmente compiten en los mundiales. ¿Y cómo la ves a la selección argentina? ¿Escalón y quemó los libros? No, 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 no. Hizo un muy buen trabajo. Sí que ahora están todos a favor. Yo creo que, yo sé que ellos tienen, no son rengorosos, pero tienen memoria. Y yo también tengo memoria y me acuerdo que ahora son todos, todos te vienen y te saludan, pero ha habido programas que han sido duros. Y bueno, el staff, Leonel, todos han aportado esa tranquilidad que necesitaba la selección y hoy en día es una selección, una de las favoritas para conseguir el mundial. Te repito, como argentino, porque nosotros sabemos la situación del país, el hincha argentino necesita una alegría, ojalá que se la den, va a ser difícil, pero están bien, y como grupo están bien. Y eso es un paso adelante, ojalá que lo puedan llevar, disfrutarlo al mundial y que se consigan los resultados para darles alegría. Igual no tienen que demostrar nada en cuanto a lo que han logrado porque lo han hecho en la Copa América y esto es fútbol, todos hablan y los comentarios son muy positivos, muy positivos. Espero que a partir del jueves, a partir del jueves, que el miércoles estén tranquilos, que juguemos, disfrutemos todos y a partir del jueves arranquen los objetivos que es la Copa. ¿Con quién tenés contacto en el cuerpo técnico? No, a ver, he estado en el sorteo en Qatar en su momento y he estado con Walter, con el ratón, con Scaloni, bueno, con la mayoría. Y sé que Diego ha estado acá en estos días con ellos, están constantemente hablando. Nosotros lo que deseamos es, lo mejor, representan a lo que es el entrenador argentino, con esfuerzo, trabajo, sin hablar demasiado y punto. Después que tenga memoria, porque los videos delatan a más de uno, es una cosa de loco. Yo estoy lejos, estoy acá, pero me divierto, me divierto. Cómo cambia de opinión tan rápido. Bueno, un poco en Boca es el día a día, es ese. Sí, bueno, en Boca. Y ahora no los evito pidiendo perdón. Y es un colega. Tuvo la chance, la aprovechó y la verdad que chapó. A la hora de mirar para atrás o a la distancia, todo lo que vos lograste en este último tiempo, en Medio Oriente, podríamos decir, salvo Egipto, el paso por Qatar también, ¿te convierte en alguien fuerte acá, en esta zona del mundo? Bueno, tengo un nombre, pero acá es como en todos los lugares, tenés que trabajar, tenés que conseguir resultados, tenés que demostrar, tenés que ser profesional. Todos evalúan. Hay otras obligaciones, tal vez, por ejemplo, acá he tenido muchas más charlas o reuniones que en Sudamérica, pero no tengo problema y siempre hablando en algunos momentos de fútbol, en otros no tanto de fútbol. Pero eso, tenés otra cultura que va cambiando. ¿Ya te adaptaste? Sí, pero acá es lo que es la vida. ¿No es como lo vemos? Uy, guarda esto, guarda... No, no, no. Están mal informados. Sí. Ahí hay una cultura, hay algunas tradiciones, el tema de los rezos, pero después vivir en el Emirato es un país, tal vez más caro en cuanto a lo que es Europa, lo que es... Pero no es no. No, no. ¿O no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 claro, tenés todo tipo de atracciones, de diversiones, de comida, seguridad, hay algunas cuestiones que uno está ajeno en cuanto que no sabe cómo es bien, pero después yo aconsejo si venís de vacaciones. con una semana no te alcanza a conocer todos los lugares que puede haber es espectacular, todo gigante alquilate un buen auto, un buen GPS si no conoces te vas a perder un poco pero hay mucha cultura, diferentes culturas 90%, 94% 95% en Dubai es extranjero acá bueno hay más gente local en Abu Dhabi pero es un país te llevo un poco a lo que es el fútbol argentino y cuando vos arrancaste arrancaba, estabas en Boca arrancaba Gallardo, vos hiciste una carrera internacional ya estás a cargo de una selección se va Gallardo ahora ¿lo seguiste a la distancia todo ese ciclo? si, bueno a la distancia uno está más pendiente de Boca pero bueno ha estado muchísimos años es difícil estar en un club tantos años y no tener un desgaste aunque vayas consiguiendo los títulos los logros ver siempre las mismas caritas cansa me cansa y sin embargo por lo menos lo que ve uno la distancia los resultados siempre se han mantenido y bueno es un cuerpo técnico que ha dejado una marca en el club en River ha dejado una marca y bueno será difícil poder reemplazarlo en cuanto a a los números pero hay que cambiar y ahora toca cambiar River y tiene que adaptarse al que sea el nuevo entrenador decías estoy atento a Boca ¿qué te atiende más de Boca últimamente? no, soy hincha de Boca y uno lo disfruta lo sufre entiendo los momentos bueno vos también sabés cuando se habla del mundo Boca es verdad es un mundo aparte entonces también el negro Ibarra ha hablado poco y creo que eso fue fue fundamental para conseguir los títulos y después bueno ahora está eso si sigue o no sigue será un tema de conversación entre el consejo entre Román con el negro y decidirán lo que mejor le venga a Boca me hace acordar un poco Ibarra a un poco la paz que transmitías vos al estar en medio de todo ese torbellino sí bueno a mí me tocó un año más político a nivel nacional y del club pero sí somos tranquilos sí el negro es bastante tranquilo hay momentos que yo me saco un poquito más pero más internamente internamente sí ahí me puedo sacar un poquito más pero bueno tengo a Diego y a Gustavo que me controlan un poquito acá también me saco en algún momento pero se me va rápido ¿te imaginabas eso? a ver tenemos que repasar Arroa Barrena Guillermo Bataglia Ibarra ¿qué camada? no pero a ver se va vas pasando los años y uno va viendo yo cuando me fui a Grecia no tenía tenía 33 años y no pensaba ser entrenador después cuando volví a Argentina ahí ya el chip tanto Caña como Pisi insistieron en hacer el curso y ahí hizo el chip lo mismo ha pasado con estos chicos pero bueno esto es verdad que todos tenemos muchos años como jugador y que siempre una vez que termina tu carrera que es lo más lindo de ser jugador de fútbol siempre va ligado va a estar ligado son pocos los casos que la agarra y no no tienen algún contacto ahora con el tema del Cucurucho hay muchos que se están pasando por ese lado y hablan bien bastante bien o opinan bastante bien hay otros que le cuesta un poquito más pero pero bueno está bueno está bueno conociendo a a quienes hoy llevan adelante el club Román Raúl El Chelo Bermúdez y están habiendo estado adentro a lo lejos se ve de una manera y adentro es totalmente otra siempre que está afuera a ver escuchás pero no estás no sabés lo que realmente sucede muchas veces vos sabés que que afuera se dice una cosa y es totalmente diferente de lo que se vive adentro es boca eso es boca y todos estos chicos que has mencionado vos el patrón el chelo Chicho Román conocen la profesión saben que están en un lugar que muchos quisieran estar que van a recibir elogios que van a recibir críticas que va a haber un año político que se mueve para un lado para el otro entonces tienen que saber manejar tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen porque cada palabra va a estar va a estar analizada y a la distancia como hincha de boca yo quiero que boca gane a mí obviamente como entrenador me gusta que juegue que juegue mejor pero pero bueno también me pone contento cuando veo chicos como como Fernando Gau que consigue algo que Carlos está entrenando que hay momentos que que los equipos juegan bien y bueno me pone contento eso y porque son chicos que que lo he tenido que que sé lo que lo que les cuesta o le ha costado llegar a donde están y bueno y disfruto de eso también a pesar que estén en otros clubes ¿Hablaste con Román? ¿Cuánto la última vez? No, hace rato que no hablo con Román creo que la última vez nos cruzaron para el Villarreal Ah, para el homenaje Sí, creo que fue sí, hace un tiempo pero bueno después podemos hablar generalmente cuando hablamos hablamos de fútbol últimamente estamos hablando de fútbol la otra vez estando yo acá me llamó por un jugador que sonaba bueno algún contacto en Villarreal algún jugador que estaba interesado él pero bueno sí pero no soy de hablar mucho generalmente con Diego Caña bueno ahora Juan Pizzi lo tengo acá está cerca no, vive vive en el mismo en el mismo hotel estamos así que lo veo cada tanto o voy a ver algún partido estamos en contacto siempre le dijiste a Scaloni que lleve no sé cuántos son de plantel 22, 23 camisetas de Leonel porque se las van a pedir todos sí, sí van a pedir no, mis hijos me están pidiendo pero acá te las piden todos me están los de la federación también digo bueno voy a tener que comprarla y después las manda pero le van a encarar a Messi no o no no creo acá es más mira el otro día estaba viendo y es verdad un video de Bilardo que decía de Diego que le decía a Diego que le diga a 3 o 4 que le iba a prometer la camiseta así faltando 3 o 4 minutos se acercaba y dejaban los espacios líderes por otro lado acá le tengo que avisar a esto mirá que si te va a prometer no la hagas caso porque no va a dejar espacio por otro lado pero nada a ver ellos les tienen mucho respeto y admiración y bueno por eso digo que tienen que disfrutar el momento para cerrar Vasco y agradeciéndote me quedó algo siempre cuando eras técnico de Boca que decías y terminas en las conferencias diciendo en las conferencias en miento ¿cuánto? miento antes mentía mentía menos ahora miento más te voy a preguntar ¿cuánto mentiste? vos sos conocido sos amigo sos buena gente un 70% está bien gracias Vasco abrazo grande hasta ahí la palabra Germán del Vasco Arroa Barrena quien estará frente a frente con la selección argentina este miércoles aquí en Abu Dhabi es de FAT muchas gracias Gracias por ver el video.